Bueno, entonces, continuando con las secuencias de la clase, habíamos visto lo que era anatomía, biología, alteraciones, el desarrollo climático, hemos visto las patologías que eran, vamos a decir, de misma, ellas eran las patologías de tiroideas, que habíamos mencionado dos, de tiroidea en termo y de polsio, y el día de hoy nos tocaba tratar el tema del hipotiroidismo. Entonces, si hacemos un vector nuevas o monas tiroideas, son, vamos a decir, hormonas que regulan el metabolismo, y más allá de tener acción en varios órganos, también tienen, vamos a decir, efectos en el sistema nervioso central. Por eso que el hipotiroidismo se va a considerar como la falta, o sea, el síndrome del hipotiroidismo se considera como la falta de efectos de la hormona tiroidea a nivel sistémico. Y las causas pueden ser, entonces aquí ya hay que platicar dos tipos de causas de hipotiroidismo, y esto también les va a consumir bastante. El hipotiroidismo primario, donde, en efecto, cuando ustedes hablan de, independientemente del órgano que ustedes estén viendo, cuando la enfermedad es primaria, entonces ustedes tienen que pensar que la enfermedad es propia del órgano diana que nosotros estamos viendo. En este caso, vamos a decir que la enfermedad, para considerarse hipotiroidismo primario, tenemos que pensar que el problema es que no hay más patiroides. Cuando la glándula tiroides está, vamos a decir, funcionan que el problema es extratiroidea, entonces nosotros tendríamos que ver el hipotiroidismo secundario sobre causa central. ¿Vamos? Si nosotros hacemos recuerdo, habíamos dicho que la TRH tenía que bajar a la DM-Coptis, la DM-Coptis tenía que secretar TSH, y la TSH tenía que ir hacia la glándula tiroides, para que la tiroides secrete T3-T4, y la T3-T4, porque a nivel central, y a nivel de la DM-Coptis, la liberación de las hormonas de la droga, estamos por ahí. Entonces, es por ende que les decía, que el hipotiroidismo primario, de casualidad, o sea, tiene ya simplemente la parte estadística, recuerden que es el 95% de la patología, a nivel de hipotiroidismo. ¿Estamos? Si yo tengo un hipotiroidismo primario, entonces, en este tipo de situaciones, ¿cómo creen que va a ser el perfil hepático? Yo le pido un perfil hepático a este paciente, la TSH, la T3-T4. ¿Cómo va a estar la TSH? ¿Ajá abajo? A alta. A alta. O sea, la TSH va a estar ahí, así no, dale plato, que no tenemos hormonas, el problema es que la hormona, los de la banda, la T3-T4 está? ¿Baja? Perfecto. ¿Y cómo sería el perfil tiroidario, de un hipotiroidismo, vamos a decir, secundario? ¿La TSH cómo está? La TSH va a estar, como general, baja, ¿no? La T3-T4 también van a estar, ¿no? Ah, perfecto, entonces, acá tenemos un montón de casos que ya, de plano, ustedes sin ver esta tablita, ya ustedes ya tendrían que más o menos estar pensando en las principales causas, ¿no? El dexio de yodo, vamos a ver que las patologías inflamatorias como la tiroiditis, posteriormente, posteriormente, en el curso del tratamiento llegará a desarrollar, vamos a decir, un hipotiroidismo, ¿no? Y así, entonces, nosotros repasamos esta tablita, obviamente, que si hubiera alguna terectomía, para que sea post quirúrgico, y tener que terminar en un hipotiroidismo, ¿cómo va a ser? ¿Total o sub-total? Total. Entonces, los pacientes post quirúrgicos, vamos a decir que una terectomía total, van a tener, vamos a decir, un patrón de un hipotiroidismo sin más. Cuando nosotros vemos el hipotiroidismo secundario, ya aquí la cosa es un poquito más grave, porque ya estaríamos hablando, como generar, de que la causa es a nivel del sistema nervioso central, o sea, ¿qué quiere decir? Que está en el hipotálamo, o en la, ahí no vamos a hacer hipópsis, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, el hipotiroidismo, que podría ser congénito, una adenoma hipoquiciario, ojo, que cuidado, Que piensen que la adenoma hipoquiciario, es secretor de TSH, por decirte, yo tengo aquí una adenoma de células, de secretoras de hormonas de crecimiento, de la hormona de crecimiento, la pH. Entonces, como estas se van creciendo, van aumentando tamaño, van comprimiendo las células secretoras de TSH, y es por eso que la adenoma, en sus respuestas de examen, en forma de que la adenoma hipoquiciario, no es causa de hipoquiciario, ¿se entiende? ¿no? Si yo tengo una hormona secretora de progacina, por decirte, entonces, en la adenoma hipoquiciario, entonces, esas hormonas van creciendo, y al aumentar de tamaño, por compresión van, destruyendo las células de la secretora de TSH, de tiroquiciario, y es por eso que la adenoma hipoquiciario, pueden condicionar, un, vamos a decir, hipoquiciario de cláusula secundaria. La cirugía, en la gran terapia hipoquiciaria, obviamente, estaríamos cumpliendo las células de la secretora de TSH, y las enfermedades infitulativas, como que, principalmente los, como ahora, ¿no? ¿Estamos? Queda claro, ¿no? Cuando yo tengo un primario, tengo que ver la gran materia, cuando es un secundario, ya va a ser un poco más complicado. ¿Será que puedes pasar a la diapositiva a mitad? Ya. Bueno, en cuanto al hipotiroidismo, vean que la prevalencia, en nuestra población, en la población a nivel mundial, es muy baja, es del 3 al 5% de la población, y se incrementa con la edad, vamos a decir, 2% de mujeres adultas, 0.2% de hombres, y a medida que nosotros, pues vamos, 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 entrando en años, va aumentando también la prevalencia del 15%, ¿ya? Este es un dato característico, que, si bien la patología, a nivel, vamos a decir, de la población general, es del 3 al 5% de la población, ya la relación, o sea, prácticamente, 1 en 4 mil, de 5 nacidos vivos, puede tener un hipotiroidismo, de causa de condena. ¿Qué quiere decir? Que, si bien es una patología, muy, 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 con frecuente, entonces, es una patología que, sería reversible, si nosotros, hacemos el diagnóstico, o posible, en etapas centrales, ¿no? No tendríamos los políticos, que tenemos ahora. No. Están ya. Esto no lo hará cambiar. ¿Qué? Los polícius. No, no se van a cambiar. Estos son casos de los pediatras, 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 en el hipotiroidismo primarios, en el hipotiroidismo primario, vamos a tener defectos primarios, en la glándula tiroides, o una alteración en la síntesis y secreción de la hormona tiroides. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hipotiroidismo primario va a ser problema de las células o ligulares de la glándula tiroides, o una alteración en la síntesis de la hormona tiroides. Esas son las dos principales causas del hipotiroidismo primario. Y en el hipotiroidismo secundario, pues es lo mismo, es una disminución, vamos a decir, en la secreción y actividad biológica de la TSH, que quiere decir que la TSH por algún motivo no se está secreciando, o una hormona, vamos a decir, una alteración en la síntesis y secreción de las glándulas, vamos a decir, regulatoras a nivel de hipotá. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este cuadrito es un cuadro que seguramente ustedes ya, cuando hablamos del hipotiroidismo, es un cuadro que ya lo van a, lo van a retraer a la misma, hacia la memoria, los recuerdos, que seguramente en algún momento ya lo han visto. Y es característico, ya, la intolerancia al frío, ya, trastornos menstruales, en parte de la paciente, como en general, va a venir por los periodos de amenorrhea, va a tener una piel áspera, seca, vamos a decir, descamativa y amarilleta, y el aumento de peso. Esos son los datos característicos. Ustedes, cuando desarrollan una historia clínica, ustedes tienen que ir a detallar y a buscar todas estas cosas. cuando ustedes van avanzando los capítulos en medicina, y van viendo los temas, entonces, estas características clínicas son las que ustedes tienen que ir a detallar en el motivo de consulta y en la enfermedad actual que tienen pacientes. No les pongo aquí ustedes para que vean un cuadro bonito y virágico, como es. Si no, si yo tengo que preguntarle al paciente, al paciente, qué sé yo, ha aumentado de peso en los últimos meses, si, cómo le va con el frío, siente más o menos frío, qué sé yo, sus periodos oratorios son normales, o es que ha tenido periodos estereotipulares, entonces, todos esos datos tendrían que ir poniendo la historia clínica, la intolerancia al frío, la ganancia del peso, la piel ácida y seco. Ahora, ¿cuáles son los datos característicos, característicos del paciente? O sea, yo tengo aquí síntomas y signos que podrían ser comunes a otras enfermedades, pero lo característico de este paciente, ha de ser esto, la macro, los, o sea, hay pocas patologías, pocas, pocas, pocas en la bibliografía, donde el paciente va a tener una macro, y una dos, o sea, esas características. Si yo tengo estos datos, vamos a decir generables de hipotiroidismo, y tengo dolor a nivel del túnel cardiano, ¿saben qué es el túnel cardiano? ¿Qué es el túnel cardiano? Entonces, el síndrome del túnel cardiano sería la compresión, ¿a la compresión de qué nervio? Mediano. El nervio mediano, ¿no ves? Entonces, el nervio mediano, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener afectación, dolor, hiperestesia, o falta de, 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 de los movimientos, del primer, del segundo, del tercer pedo, hasta la línea, vamos a decir, la diante, el segundo dedo, ¿no ves? ¿Vamos? Bien, entonces, de esta manera, el síndrome del túnel cardiano, es un dato también caracterizado, ¿ya? Y por último, tenemos el estrenimiento, y aquí ya vamos a tener algunos datos, hay algunos datos, o sea, los datos comunes, los datos específicos, y los datos de gravedad, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con hipotiroidismo, y ese paciente tiene una cardiopiridemia, interlámica y casi todos, estoy hablando de una enfermedad reciente, o de una enfermedad crónica. Entonces, cuando yo ya tengo datos de anomalías cardíacas, y aquí ya estoy viendo que este, apúntelo, es un dato de gravedad, que es una cronicidad de pacientes. Y el otro, el otro dato que nosotros vamos a tener, va a ser otro dato también de gravedad, que es la radicilia, o sea, que el paciente tiene reflejos, o sea, vamos a decir, pensamientos, movimientos, más lentos de lo normal, y por último, vamos a tener la fecha de la memoria. Entonces, esos dos datos, la cardiomegalia y el de la medicina, los dos, más la tránsita interna de la memoria, van a ser datos, lentos, de gravedad. Seguramente, sus niveles de tiroideo, o sea, sus perfiles de contra alterado, el paciente va a tener meses de alteración, hace meses de evolución, y seguramente el tratamiento también va a ser realmente complejo, ¿no? Entonces, tenemos datos característicos en el hipotiroidismo, datos específicos, y datos de gravedad. ¿Se van a acordar de eso que hablaba en la historia de clínica? Sí. ¿Seguro? No, no, no se van a acordar. ¿Cuándo les voy a pasar la diapositiva luego para que le pasen y la tengan? Ya, ¿conse explique? ¿No? Datos de gravedad, datos característicos y datos específicos. Bien, siguiente. ¿Alguno tiene alguna pregunta con esto? No, no. Bien. Bien, y entonces, si nosotros tenemos el hipotiroidismo, ya hemos dicho que las hormonas tiroidías son, vamos a decir, necesarias para el metabolismo, para el desarrollo del sistema nervioso central, es obvio que nosotros tenemos que empezar a ver patologías en las cuales la hormonas tiroidías no va a estar presente. Entonces, aquí nosotros tenemos el hipotiroidismo congénico. Ya habíamos dicho que tenía una frecuencia de uno, aproximadamente uno en cuatro mil masivos tipos. ¿Verdad? Sí. Entonces, ustedes vean esta imagen, ¿cómo podrían describir esta imagen que está acá? Primero, ¿qué habíamos dicho que era lo característico? ¿Cómo está la lengua de este pequeño? ¿Cómo está la lengua de este más grande de los normales? Después, el otro característico que nosotros tenemos en el paciente, es este dato, que es el abdomen, globoso, mente o globoso. Y tenemos, vamos a decir, la hernia, milenar, milenar, ¿no? A nivel facial, la facia es tosca, y vaya a ver, vean que los ojos, vamos a decir que el espacio interseguial entre uno y otro ojo, es un poco más amplio de los normales, por tanto, un poco más separadito de los normales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Que existe hipotiroidismo, vamos a decir, entre uno, tres mil, cuatro mil, nacidos trigos, vamos a tener que es una causa frecuente de intericia fisiológica, el llanto es rojo, el paciente tiene estreñimiento, tiene somnolencia, y el problema de alimentación. ¿Por qué? Va a tener problemas de alimentación, ¿por qué? La maculamación. ¿Lo ves? Entonces, en estos pacientes, cuando ustedes vean en su rotación de pediatría, que se presenta en uno de estos casos, es importante que ustedes traigan el perfil, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerle un perfil oideo, y por lo general, ese perfil oideo, para la edad que tiene el paciente, va a tener una PSH alta, con T3 de cuatro bajas, ¿no? Eso es lo que estaría esperando en este momento. ¿Cuál creen que sería la causa probable, o qué, cuál sería la manifestación probable de este paciente? ¿Qué desarrollo de, o qué anomalía de desarrollo que tendría este paciente? ¿Para que sea así? Ya hemos visto ya, aquí en Cule y en Cera, pero yo tengo que empezar a aplicar los conocimientos, y ya hemos visto a... Uno, o sea, lo típico de estos pacientes, es que cuando ustedes le vayan a hacer la prueba de función tiroides, y luego le manden a hacer la ecografía de tiroides, ¿qué patología vamos a ver? Dos patologías hay, típico, característico, uno que era la genesia de una anomalía del desarrollo, donde no se desarrollaba la glándula tiroides, porque en el tiroides no va a haber hormona tiroidea, ¿no? Uno era eso, y la otra causa podría ser menos frecuente, pero podría ser la hipoplasia de la glándula tiroides. Hemos visto ya todas las anomalías tiroides que les he dicho, a mí no me interesa porque no lo voy a tratar, esto es más del endocrinólogo, del internista, y les he hecho dos anomalías que sí tendría que tratar, ¿no? A ver, el tiroides ectópico, y el destino del producto tiro, los... Entonces, yo tengo un paciente con estas características, lo que tendría que yo ir a buscar, es la genesia, versus la hipo, y por clase de la glándula tiroides. ¿Cuál va a ser el tratamiento? O sea, aquí no es... aquí no vamos a hacer ciencia, aquí no hay que ser geniscosa, ¿cuál va a ser el tratamiento para este paciente? Hay que empezar a darle suplemento, vamos a decir, de levotiroxina, ya, de T4, ya, de acuerdo, kilogramo peso, para favorecer el desarrollo interno. ¿Qué quiere decir que entonces, este es un trastorno irreversible? Sí, 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 ¿se ha regreso? Si es una genencia, o sea, este paciente ya tiene una alteración en el desarrollo del sistema nervioso, pero va a ser irreversible, ¿no? Porque le vas a empezar a dar, le vas a empezar a dar suplementos de T3, T4, por él, de por vida, ¿no? Y a este paciente, de alguna manera, va a tener, vamos a decir, un desarrollo muy parecido al normal. O sea, le vas a dar T4, de por vida, a este paciente. Pues si tiene una genencia, ya, ya se ha hecho un diagnóstico y el tratamiento es T4, ¿no? ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Se van a cortar tres en carita de ese niño? Sí. ¿Cuánto es lo que me da la medicación por paciente ha sido? ¿Por kilogramos peso? Sí. Más o menos estaríamos hablando entre uno y dos kilogramos kilogramos de peso. Esa es la dosis que tendría que tener. ¿Ya? Bien, la siguiente vez, por favor. Bien, entonces acá nosotros estamos viendo el común denominador, Aquí hay nuestros pediatras lamentables. ¿Qué es la masacre de aquí? Ahí hay dos pediatras. No, 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 queremos más políticos. Ya también comparen, o sea, comparen las cinco pesas, hay calidez, tenemos una piel, les vamos a decir, va a ser una profusión de la lengua, tienes pobre desarrollo intelectual, tienes una pobre prominente y el último tienes una profusión de la lengua. O sea, no se olviden de estas seis pesas por robo, ¿ya? Entonces, ya las características, ¿no? O sea, muy parecido, ¿no? ¿o no? Igualito. Igualito. O sea, así de eso, tomen por minero. ya está. Entonces, ¿qué? Evo. Es un personaje conocido del siglo de aquí. ¿Qué? No se olviden que el quiebre que es la seis pesas por robo, ¿ya? Tengo que tener un característico de este paciente siguiendo, o sea, tiene una glándula tiroides, hay una disminución glatular precoz, ¿ya? Los regrados característicos han de ser talla baja, largos, toscos, lengua prominente, nuevamente sale lengua prominente, una, la hicha, taboplanada, de base ancha, adecuada, que no veo que hay en cariño principal, en chapa de trasero de la cara, un poteo thoj, un poteo bello, pero esté lengua fuerte, se queda de pie, es lo que busca terminar. mentales solamente una persona con un cretinismo podría llegar a decir eso entonces que quiere decir que la causa del cretinismo es una disfunción natural precoz aquí en la ganglia se ha desarrollado pero hay que ver las causas del hipotiroidismo osea son causas de hipotiroidismo en una fase de desarrollo de precoz separes la principal causa de hipotiroidismo hemos dicho que la deficiencia de yodo podría ser una causa bien, gracias a Dios el suplemento de yodo a nivel de la sal ha hecho que la tasa de presentación del cretinismo prácticamente sea escaso muy raro encontrar un paciente con cretinismo tendría que ser un paciente del área muy muy rural donde no tenga acceso prácticamente a nada entonces eso ya hoy en día ya es muy raro nos van a olvidar, a ver, a 6 P por favor la siguiente si bien hemos tenido patologías del hipotiroidismo que se desarrollan tanto a nivel microterino que es el hipotiroidismo congénito y el otro que era el hipotiroidismo en etapas precoces del desarrollo pero aquí vamos a tener patologías que se presentan en personas generalmente de larga data de hipotiroidismo estos son los pacientes hipotiroidios que han estado, vamos a decir, de forma crónica con esta patología y se van a presentar por dos cosas cuáles creen que serían las causas si yo tengo esta paciente, viene esta paciente que va a llegar a su emergencia, va a llegar así de esta característica por eso les pongo las imágenes para que no se olviden son pacientes que han tenido hipotiroidismo pero a medida que se hacen mayores y especialmente por el falta de cuidado que se yo no pueden acceder a su medicación no suspenden de forma brusca la medicación estaban tomando de botiroxina por años y al final, que se yo, quedan en el abandono no pueden ir a la farmacia o tienen alteraciones mentales que se yo y al final, dejan de tomar su medicación entonces, el mixtema por lo general es una patología vamos a decir, es un hipotiroidismo crónico ya, en el cual va a haber una anemia va a haber una paridez y una frialdad de la piel escasez del vello a ofrecía en la cola de las cejas y lo más característico de estos chicos o sea, cuando ustedes les pregunten en los exámenes o cuando tengan que ver un paciente se tienen que ver los datos que son propios de la enfermedad y en este caso del mixtema el edema periorbitario y la macronosia es lo que ustedes tienen que ir a buscar en los pacientes o sea, van a ser pacientes que jóvenes o ancianos van a ser, por lo general van a ser ancianos y yo de entrada, veo este paciente que está entrando a la emergencia y digo, eh, el flanco está llegando un mixtema y así, va a ver el paciente va a tener una macronosia y el edema periorbitario ahora ya, por lo demás en los estudios el flores aún puede aumentar el tamaño por dilatación y lo otro característico que ustedes van a ver en estos casos casi en el 100% de los casos es el deslame pericártico ¿ya? entonces el deslame pericártico en realidad va a ser lo que nos va a tener a los pacientes ¿no? porque el paciente va a tener datos de mayor de bombas ¿ya? puede existir y que alinear y lo sigue megacónomos también la obstrucción intestinal también, ¿no? ¿estamos? ¿cuál es la principal causa de obstrucción intestinal? ¿cuál es la principal causa de obstrucción intestinal? por los matos ¿no? por eso les digo Cule y Incer aquí ya tienen que empezar a utilizar sus conocimientos la principal causa de obstrucción intestinal es el volvo de simoides ¿no ve? el volvo de simoides es ocasionado por un megacolon por una agandionosis por el T rifanosoma cruzi ¿no ve? es la causa más prevenida en Latinoamérica pero no se olviden que el megacolon con un hipotiroidismo también les puede dar datos de el crecimiento del colon ¿estamos? sí entonces el diagnóstico diferencial ¿qué sería? los obstrucciones intestinal polvo de simoides paciente con la enfermedad chagasta voy a hago los high chagas negativo pero tiene un megacolon grande el paciente entonces tendría que empezar a buscar datos de tipo el periodismo crónico ¿verdad? todo ese tipo el sedema y el sedema ¿estamos? ¿ve que facilito es que la medicina no nos va entendiendo las cosas? ¿no? ¿cuál es la principal causa de prevención en la primera fase? ¿no? 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 bien si nosotros tenemos el vamos a decir el sedema ya el coma mincedematoso ya realmente ya es una cosa seria 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 es realmente grave ¿y en qué pacientes ustedes van a tener? ¿recuerdan a la viejita de la foto anterior? sí entonces esa viejita que tenía una patología crónica de hipotiroismo y que tomaba su levotirocina y que lo ha suspendido de forma brusca ahora sobre esa paciente para mala suerte ustedes tienen que tener el dato de un cuadro grave o sea tienen que tener por lo general el paciente tiene que tener un proceso infeccioso a nivel abdominal, a nivel pulmonar que va a hacer que la paciente entre en un vamos a decir en una fase de desplazio inflamatoria sistémica y esa paciente ya va a tener estupor o hipo entonces ¿cuáles eran los datos de mi sedema? ¿qué teníamos que buscar? voluminación 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 se ha ocasionado una respuesta inflamatoria sistémica y ahora sobre todo lo que teníamos en el mi sedema vamos a tener esto el estupor ¿qué quiere decir? que la paciente va a estar con un glasbo bajo ¿eh? por lo general en el estupor no prácticamente el paciente va a tener solamente respuesta al dolor ¿sí? lo otro característico es que va a tener hipo hipotermia entonces esta patología ya puede ser mortal por lo que quiere decir que estos pacientes van a requerir la medicación con hemotiroxina ¿no? ¿o le van a dar viola? no entonces si le voy a dar L4 hemotiroxina endovenoso y le voy a dar agotiroxina ¿dónde lo voy a dejar en la sala? no nosotros lo vamos a pasar entonces estos pacientes con un coma hemotiroxina tienen que pasar a la unidad de terapia en el sí cuando vean estos pacientes llega el paciente lo reconoce ¿no? el paciente está estuporoso tiene hipotermia 34 34 5 35 entonces ese paciente tiene que pasar a la terapia ¿estamos? no 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 se movieron no ¿qué pasó? ah ¿el caminete lo pasó? no está bien a ver ¿es quemados? no 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 Gracias. 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 Pero el dato característico es que yo voy a tener una alta tasa, un alto volumen de tres debes, ¿me entiendes? ¿Pasicuario? ¿No? 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 Hay una patología que habíamos dicho, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de regresar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo para recordar este tema de leotiroides, hemos dicho la TDAH, libraba TSH, la TSH venía a la glándula tiroides y secretaba T4 y T3, ¿no? Pero la T4 y T3 se iba unido a la albúmina, a la prealbúmina y a la volumina fuertijadora de tiroxina. Entonces estas, que producían el, vamos a decir, el 90% era T4 y el 10% era T3, de la secreción de la glándula tiroides, a nivel periférico, por la 5 prima monodesiodinasa, perdía una molécula de yoduro, y esa molécula de yoduro hacía que nos dé la mayor, vamos a decir, el mayor porcentaje de T3, que es a nivel lineal o circulatorio, ¿no? Y este T3 era el que daba el efecto, cuando tiene en la selva diana, ¿verdad? Sí. Cuando yo tengo una enfermedad, este eutiloidea, yo voy a tener una alteración en las 5 primas monodesiodinasa, por lo que solamente va a actuar las 5 monodesiodinasa, o sea, ¿qué quiere decir? Que voy a perder un yodo en el carbono 5, y esa pérdida de yodo en el carbono 5 me va a dar una T3, reversa, ¿se entiende? Y esta T3 reversa, ¿es funcionante o no? No. Entonces, esta es una molécula inactiva. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad del eutiloidea, enfermo, yo en condiciones fisiológicas estoy bien, pero cuando sufro una agresión, mi 5 primo al modo de yodinasa deja de funcionar y lo único que voy a producir es T3, reversa. Por ejemplo, ¿esta molécula es funcionante? No. ¿Va a ser eutiloidea o va a ser hipotiloidea en ese momento? Eso es un momento. Pasos que están estudiando, ¿no? Porque están aprendiendo bien. Gracias. 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 de evotiroxina, que es la negra y cubarta. ¿Ya? Tiene una potencia mejor, no está en la semana que la oncología, no tiene una potencia mejor, no tiene una vida media larga de aproximadamente 7 días, ¿ya? La dosis necesaria para mantener a un paciente en estado de un tiroideo suele ser aproximadamente 1.7 microgramos por kilogramos de peso al día. Estamos hablando de un paciente adulto de 70 kilogramos, ¿no? Paciente adulto. ¿Cuánto es la dosis de evotiroxina? ¿Ya? 1.7 microgramos por kilogramos de peso día. ¿Ya? Si nosotros calculamos esta dosis, la dosis diaria que iniciara aproximadamente en un adulto va a ser de 50 microgramos día, salvo que se está con una cargifatía de base. ¿Por qué? Porque la evotiroxina tiene un efecto muy similar al efecto simpático. ¿No lo sé? ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a aumentar la alta puesta de la vía acá y va a aumentar la presión arterial. Entonces, 7 pacientes que ya tiene una cargifatía de base y aparte es hipotiroideo, no le voy a dar una dosis pena, le voy a dar la dosis o sea, el 50 o el 25% de la dosis inicial. ¿Se entienden, ¿no? Sí. Porque si le doy una dosis inicial, imagínense al paciente al diéctrico, perdón, la dosis de cardíaca, una topopatía, una microcargifatía, al paciente lo voy a practicarizar y eso me puede llegar a infar. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, o sea, por lo general, ustedes comiencen con una dosis de 50 microgramos al día, ¿ya? Y van controlando al paciente. ¿Se entiende? ¿Cuánto tiempo le voy a dejar al paciente con esta dosis? ¿Hasta cuando no... Por lo general, le vengan más o menos entre cuatro o seis semanas, o sea, me quiere decir, hoy es 16 de agosto, he hecho el diagnóstico de un hipotiroidismo, es hipotiroidismo ahora porque el paciente ha tenido la de 231, lo han operado hace poco tiempo y se le han hecho una hemitirectomía, una hemitirectomía total y el paciente se ha olvidado darle la medicación, entonces a ese paciente le hace una TSH, tiene TSH alta y T3, 4 o BAC, entonces a ese paciente le vamos a dar 1.7 microgramos por gramo de 3.5, la dosis inicial es 50 microgramos, ¿estamos? Y voy a ir controlando la determinación del TSH, ya, es el parámetro útil para el control del tratamiento, porque es lo que yo estoy tratando de hacer con esto, 10 mililitros de TSH, entonces tratando de que mis niveles de T3 y T4 a niveles circulatorios estén dentro del lango normal, cuando eso vaya a pasar, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a bajar, va a bajar. Tiene que bajar los niveles normales, ¿estamos? Sí. Entonces, yo me voy a ir dando TSH, digo, levotiroxina, hasta que mi TSH esté dentro del lango normal. Entonces, si yo en cuatro semanas le he dado 50 microgramos día y mi TSH sigue alta, ¿qué voy a hacer? A bajar los dosis. Le van a aumentar la dosis. Entonces, puede llevarlo a 75 o hasta 100 microgramos. Hay algunos pacientes, hay algunas patologías que ustedes van a ver en el TSH, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente con una insuficiencia subracional, a esos pacientes les puede llegar imposible a dar 150 microgramos. Perdón, parámetro, o sea, el 150 microgramos es lo máximo que tendría que dar de bobo, pero sí. ¿Cuál va a ser su parámetro para mantener una dosis? La TSH. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, yo tengo un paciente que pesa, en el momento que yo lo he visto, pesaba 90 kilos. Le envío la da de botiloxina y TSH empieza a bajar. A la larga, el paciente tiene una diabetes, por lo que se llama, ¿no? El paciente en el transcurso de su enfermedad empieza a bajar. Ahora el paciente que nos va, empezaba 90, la pesa 70 y le estoy dando 100 microgramos de la cirugina. El paciente empieza a tener intolerancia al calor. ¿Qué estaríamos pensando que tiene ese paciente? Y lo que he llevado a un hipertiroidismo, ¿por qué? Porque tengo que tomar la dosis de acuerdo a los kilos que tenga el paciente. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, seis o ocho semanas. Durante el embarazo, los requerimientos de la cirugina aumentan del 30 al 50%, ¿qué quiere decir que aquí? Se ha dicho que el primer parámetro que nosotros tenemos que controlar para el tratamiento con hemofilocina es fundamentalmente el seguimiento del caso, es el peso del paciente. Luego hay un, vamos a hacer un capítulo importante que es el hipotiroidismo en el estado de gestación, en el que el aumento de la dosis va a aumentar el 50% a partir de la cuarta a sexta semana de gestación. Entonces, esto seguramente les van a exigir, les van a preguntar los psicólogos, ¿verdad? Si así hay que tener una paciente que estaba recibiendo 50, 250 microgramos de hemotiroxina diario, y ahora está en su gestación, semana 8, que van a mantener 50 miligramos, entonces tendríamos que ajustar la dosis más o menos en un 30 a 50%. O sea, si estaba hablando de que tenía 50, tendría que sumarle 25 microgramos, tendría que estar de qué, o sea, el requimiento basal de esa paciente tendría que estar de 55 microgramos. ¿Cuál tendría que ser mi parámetro para controlar esa paciente? La TSH. La TSH. Si la TSH está alta, aumenta la TSH. Si la TSH está baja, disminuye la TSH. En el cómonic sedematoso, requiere un tratamiento inmediato, o sea, no hay forma de decirle, te voy a dar la TSH y te voy a controlar la TSH. O sea, ¿qué quiere decir? Que está indicada en estos casos la levotiroxina intravenosa con administración de hidrocornizona para evitar desencadenar una crisis de insuficiencia suprana. Entonces, esto se lo va a enseñar el internista, pero vamos a decir que el tratamiento de estos pacientes que coman el serenatoso tiene que ser inmediato, tiene que ser endogenoso. ¿Ya? Porque del estupor, después al, vamos a decir, a la parte irreversible, a un coma irreversible de la paciente, estamos así a 30 horas, 30 minutos, o sea que ese paciente ha llegado a la emergencia, no lo pueden dejar en emergencia y decir que si va a llegar a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El tratamiento ya para las 7 de la noche, ya para las 7 de la noche, ya para las 7 de la noche, ¿me entienden? Bien, siguiente, por favor. ¿Vamos a parar? Sí, mi lugar. Bien. Bueno, que seguimiento. Entonces, la deficiencia de la TSH tiene que ser entre 4 a 6 semanas, o entre 6 semanas a 8 de la noche, por su inicio del tratamiento. Y quiere decir que, vamos a ver qué es nuestro objetivo, el objetivo es que la TSH esté entre 0.5 y 3 unidades internacionales con MN, ¿estamos? Ese es el objetivo, ese es el rango de la TSH. ¿Queda claro? O sea que quiere decir que el paciente con tipo de tirolismo lo van a tener que llamar a los controles, no vale, no se puede perder el paso. Ya, siguiente. ¿Alguna pregunta que tenga el hipotirolismo de acá? No, no vemos. Bien, entonces aquí tenemos otro síntoma, es el síntoma del TSH. Es todo lo contrario a la novela, nos vamos a ir al otro lado de la balanza del TSH. Entonces, el TSH es otra cosa más que los signos y síntomas, ¿ya? Que va a presentar el paciente con una elevación, vamos a decir, en la síntesis, ¿ya? O liberación de la hormona de 3 de 4, ¿de fin? O, que estoy diciendo, en la síntesis y o liberación de la hormona tiroidea. Cuando nosotros liberamos por algún motivo, vamos a decir, la hormona tiroidea que estaba almacenada en la granula de la tiroides, y se empieza a liberar de golpe, entonces se denomina tiro por psicosis. Vamos, entonces, ¿eso qué quiere decir? Un aumento de la liberación. Y vamos a ver otras patologías en las cuales la síntesis está aumentada. Como toda la patología tiroidea, no se van a equivocar cuando les pregunten, o sea, cuando les pregunten en datos epidemiológicos sin frecuencia, lamentablemente no sabemos exactamente el porqué, y el sexo femenino, vamos a decir, es el género más valente de esta patología, de toda la patología tiroidea. Ya la relación del intertiroidismo está más o menos, de acuerdo a la población, entre 4 a 1, 5 a 1 ya, y esto va relacionado a todas las edades del año. ¿Estamos? Entonces, cuando les planteen una pregunta, una pregunta de tiroides, siempre les va a poner así como datos característicos, como el paciente femenina de tantos años de edad, que aporten con estas manifestaciones, si ustedes ya solamente contenen el dato del sexo, ya tendrían que estarse dando cuenta que les están empezando a hablar de una patología tiroidea. De la patología tiroidea. ¿Ya? Bien, siguiente. Bien. Esto es lo mismo que el infertiroidismo, ¿no? Tenemos patología primaria, patología seco, de la patología. Y para aquí tenemos un listado de patologías que vamos a ver ahora, entre la de Gregg, post-intoxicomunodular, ademomatoxin, gastas impuncionantes, exceso de gliobes, exceso de gliobes, exceso de gliobastro. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad aquí está en el aumento de la síntesis. Nosotros vamos a ver que en estos pacientes hay un aumento de la síntesis de la hormona tiroidea. Ya les había dicho que cuando yo tengo un paciente donde aumenta la liberación, eso se llama tiro, otoxiposis. O sea, yo por algún movimiento, lo veo si vengo, y le doy un golpe aquí en la hormona tiroidea. Es parte. El golpe hace que, vamos a decir, las células puntuales se empiecen a destruir, ¿no? Aquí es un traumatismo directo en la hormona tiroidea. ¿Qué va a tener el paciente con la liberación de hormona tiroidea? ¿Qué va a tener datos de infectioidismo? ¿Cuál es el principal dato de infectioidismo aparte del dolor, obviamente, por el dolor? No, la impresión es difícil. Ah, lo que es la cándida. La cándida. Es el paciente que tiene un traumatismo, vamos a decir, algo que le ha lesionado a la hormona tiroidea. El paciente va a tener dos datos carácteridea. Supongo que va a tener la cándida de la síntesis y va a tener aumento de la presión arterial. Eso es lo principal. La principal manifestación es el estado de la hormona. Vamos a ver que la quiróxica. Pues ahora lo vamos a ver. Y bueno, el otro lado de la moneda del hipertiroidismo secundario con relación al, vamos a decir, al hipotiroidismo, aquí sí es una adenoma, pero aquí el adenoma es secretor de? Sí, sí. Esencial. En el hipotiroidismo teníamos una adenoma, pero era adenoma productor de ACTH, era productor de molantina, era productor de hormonas de crecimiento que estaba comprimiendo y eliminando las células de la secreción del TSH. Aquí la adenoma es secretor de? De ACTH. ¿Se entiende, right? ¿O no? Perfecto. Ya, tenemos síndromes de resistencia a la hormona tiroidea, como de secretores de gonadotropina coriónica humana. Esto es propio de, esto es de hipotálamo, de octálamo, ¿de dónde viene? ¿Cuál? Como de secretor de gonadotropina coriónica humana. ¿Dónde está el problema? ¿Quién produce HCG? La gonadotropina coriónica humana es la HCG, ¿no ves? Entonces, ¿dónde pensaría que es este problema? Mi posición. No. Buenísimo. A ver. Todos saben las respuestas, pero nadie quiere decirlo, ¿verdad? Esa es la impresión. Chicos, la hormona con la gonadotropina coriónica humana se produce por lo general vamos a decir a nivel del cuerpo amarillo ya en el embarazo es la que mantiene la gestación vamos a decir los primeros todos las primeras 12 semanas y luego también puede tener o sea en el tejido tropoplástico gestacional o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un tumor secretor de hormona con la gonadotropina coriónica humana ¿qué tendría que pensar? Infermedad tropoplástica gestacional o un polio cárcel no más. Entonces, ese colitarsinoma sería vamos a decir ustedes saben que la TSH tiene una fracción alfa y una fracción beta y en la hormona con la gonadotropina coriónica humana tiene también una fracción alfa y tiene una fracción beta donde quiere decir que hay una similitud en la fracción alfa y esa fracción alfa puede estimular los receptores de la tiro o por similitud molecular ya y por último tenemos la tiro park y es la tiro y la tiro amanora es lo que decía la tiro a la heroin la radiación tiro ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo en la población general? ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo? ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo en la población general? ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Gretz? No. ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo en la población general? ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo en la población general? ¿Cuánto era el porcentaje de presentación de hipotiroidismo en la población general? y cambia los signos característicos en la de peso intolerancia al calor vamos a tener nerviosismo del paciente vamos a tener que el paciente no gana por si acaso ya y por último vamos a tener datos de hiper su reflexión osteomuscular los ejércitos osteomusculares tienen datos de hiper reflexión tipo propaganda esos son los datos característicos o sea los datos que viene el paciente portero que esta en la puerta del hospital y viene un paciente que viene con mano con perda de peso y asi ese paciente te dice el portero este implante de hiperpiroidismo todos conocen eso lo que no conoce de estos pacientes es que van a tener algunas patologías como por ejemplo el bocio por eso dice aquí el bocio es la única patología del hiperpiroidismo que va a tener un aumento de la glándula triodis ya el bocio aumento de la glándula triodis la glándula triodis el exostalmus también es propio de la enfermedad de la glándula triodis y otros datos vamos a tener diarrea debilidad osteoporosis mixte de matrilecina los exos se llaman los datos podemos decir un poco no característicos pero que se presentan en el hiperpiroidismo estamos bien por eso que cuando les pregunto a ustedes les digo cuáles son los datos características oftalmopatía o el exostalmus no es característico de todos los pacientes con hiperpiroidismo van a ser datos propios de algunas enfermedades estamos entonces cuando cerremos los ojitos si pensemos en un paciente con hiperpiroidismo un paciente está nervioso con temblor pérdida de peso incoherencia al calor datos de hiperpiroidismo puede tener diarrea y por último debilidad entonces esos son los datos que ustedes van a tener que ver en los pacientes con hiperpiroidismo y este cuadro donde tendría que ir en mi historia clínica en el examen físico yo tengo que ponerlo osea ustedes aprenden todo esto no es para que lo respondan en el examen sino es para que lo apliquen en su práctica ¿estamos? si bien siguiente por favor ya entrada si algo les van a preguntar de tiroides les van a preguntar todo pero si algo les van a preguntar de tiroides es esta la enfermedad la enfermedad de Gretsch base te voy a preguntar ¿ya? aquí como dicen es la causa más frecuente ¿ya? más frecuente de hiperpiroidismo ¿hay otras causas de hiperpiroidismo? sí ¿cuál es la más frecuente? de Gretsch ¿cuál es la pregunta ¿cuál es la pregunta de examen que se puede encontrar de tiroides? de Gretsch de Gretsch ¿no ves? la más frecuente de Gretsch ¿ya? ya entonces el primer dato característico para que yo vea una enfermedad de Gretsch es esto chicos tiene que ser en personas jóvenes entonces tiene que estar entre la segunda, tercera década o entre la cuarta, quinta década del año de Gretsch entonces ¿cuál va a ser el inicio de la pregunta? ustedes tienen una paciente femenina de aproximadamente 39 años de edad que tiene por datos de intolerancia al calor de Gretsch de Gretsch de Gretsch de Gretsch vamos a decir y el dato característico para ser que va a tener un aumento de la glándula anterior es mósico ya tienes que preguntar ¿no? es mósico mósico ¿ya es mósico o no? por el Gretsch ¿sí o no? no no un aumento de la glándula tiroides cuidado que me respondan bocios ¿no ves? la característica del bocio era que no tenía síndromes con bociosas síndromes compresivos el paciente aparte de solamente el tamaño estaba así no más ¿no ves? aquí el paciente está con Gretsch y que o sea hay hay tres patologías así les voy a decirlo ¿ves? es que son tantos que luego tienen que sonar en su cabeza hay tres patologías con aumento de la glándula tiroides tres ¿cuáles son? bocios 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 gretsch y patologías neoclásticas del tiroides los cánceres por su caso aumentan el tamaño o sea ¿qué quiere decir? que cuando viene un paciente a su consultorio y su glándula tiroides está aumentada de tamaño entonces te cajo usted tiene que pensar en solamente tres patologías digo chao lo que hace posible es lo característico de esta enfermedad es una enfermedad autoinmune o sea ¿qué quiere decir? que su complejo mayor de su compatibilidad va a reconocer los receptores de la glándula tiroides de la TSH ¿cómo? como anómados y al tener esa vamos a decir ese componente autoinmune va a empezar los glimocitos TCD8 van a empezar a generar auto anticuerpos que son de tipo IG ¿se entiende? tipo IGG estos anticuerpos tipo IGG van a ser estimulantes del tiroides o sea ¿qué quiere decir? que van a ir y se van a unir a la misma molécula donde se une la TSH la TSH ¿ya? el receptor entonces debe ser la membrana para TSH precisamente ¿ya? y como son inmunoglobulinas hay dos tipos de inmunoglobulina que ustedes ustedes van a tener que pedir en el laboratorio porque aparte de tener el perfil tiroideo yo a este paciente le voy a pedir el perfil tiroideo ¿si o no? si ¿cómo va a estar el perfil tiroideo? alterado ya va a ser la membrana ¿que va a tener TSH o baja? alterado alterado ¿y la T3, T4? alterado alterado y aparte de eso ¿qué más te voy a tener que pedir en el laboratorio? te voy a pedir IGM para TCI y para TSAB ¿no? o sea o sea aquí estamos la hormona o sea la inmunoglobulina estimulante del tiroides y los anticuerpos simulantes de la hormona tiroidea o sea así se traduce esto voy a pedir IGM para TSI y TSAB voy a pedir IGM para TSI y TSAB no voy a pedir IGG IG entonces yo pido IGM esta mano ¿eh? sí así que cuidado que cuando les estén en su examen como tal IGG les voy a poner ¿no? ah está bien IG A para y me van a pedir y me van a reclamar pero doctor estaba viendo usted en su diapositiva me ha dicho que había TSH y TSAB ¿no? anticuerpo pero hijo yo te he dicho que era IGG no IG A ahí estaba la respuesta ¿no? por favor un puntito la fe está correcta me acuerdo que le tengo un punto como tu vida ya entonces chicos fue de acuerdo ese tipo de ejemplo son los ejemplos que utilizan en sus exámenes de ingresos a la residencia son datos característicos que ustedes no pueden olvidar el anticuerpos IG G inmunoglobulina vamos a decir estimulante del tiroides y anticuerpo simulante de la gangla tiroides ¿estamos? de la tirotropia ¿estamos? si bien aquí tenemos una predisposición genética este es el complejo mayor de histocompatibilidad con antígeno leucocitario humano sobre todo la HLA-DR3 y la D8 son datos característicos o sea si ustedes les van a preguntar algo la pregunta del exámenes les van a preguntar estos dos marcadores y van a salir de sus preguntas el HLA-DR3 y el D8 son específicos de la enfermedad de BN ¿se entiende? si bien pueden estar asociados como es un trastorno inmunológico entonces estas enfermedades también van a estar relacionadas con patologías inmunológicas chicos tipos anemia perniciosa la enfermedad de BN y la insuficiencia suprasvenal o barica primarias van a estar relacionadas con la enfermedad de BN ¿qué quiere decir? que si yo tengo una enfermedad de BN ¿la paciente puede tener pitiligo? sí bueno la anemia perniciosa estas dos patologías o sea son frecuentes y esta que es la de la miastenia grave es la más grave ¿no? bien entonces de esta de esta de esta de esta de esta de esta ¿qué tenemos que decir? ¿cuáles son los datos característicos de la enfermedad de BN? sí 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 entonces es que ustedes vayan y den su examen de residencia o den su examen de grado y en algún momento les va a salir esta diapositiva después el resto no me interesa ¿qué enfermedad era? eso nomás y ahí está la enfermedad de Gretz entonces en esta característica es la hipertrofia y hiperclase del paréntesis matiroidea ¿por qué hay hipertrofia y hiperclase del paréntesis matiroidea? porque tengo anticuerpos simulantes de la fisiopatología o sea me están produciendo una estimulación de toda la matra tiroidea ¿cuál es el mecanismo de fisiopatología de la producción del moción? es una respuesta exagerada a la TSH la TSH estaba normal pero mi planta tiroidea respondía a la carencia de hielos con el aumento de los polígulos tiroideos entonces en esta parte si yo tengo receptores simulantes a la TSH ¿es normal que yo tenga un aumento de volumen en la glándula tiroidea? sí 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 o no sí sí entonces yo voy a tener un pocio o voy a tener un aumento de volumen con un paciente con hiperclase del paréntesis si yo tengo un pocio sí o sea que el paciente está normal sin hiper ni hipo entonces el poce sí ¿estamos? sí sí o no sí y si yo tengo todo esto y vamos a decir tengo un aumento de volumen de mi clasificación cervical y el paciente ya es mayor y tenga de peso y mis clandos o sea mi paciente yo voy a estar a la alta o sea normal ¿quién es la patología general? ¿a que tenía un aumento de volumen? 12 no plástica no plástica cuando hay aumento de la clasificación ¿o no? es a partir de crisis ya 3 aumento de volumen 3 patologías ¿no es un chau? ¿ya? tenemos vamos a decir vamos a decir también infiltración limositaria a nivel de la glándula ¿cómo es una patología limositaria? ¿quién producía los anticuerpos? ¿quién producía los anticuerpos? ¿quién producía los anticuerpos? ¿en el sistema inmunológico? ¿es en el 4 o los B o los C de 8? los B los B los B entonces ¿es normal que la glándula de la glándula de la glándula tenga infiltración limositaria? sí sí es normal bien perfecto ahora si yo tengo esta patología ¿ya? yo tengo un aumento de la glándula de la glándula entonces ¿por qué mis ojos están en exo talmus? ¿por qué tengo esa patología? la otanoflegia de la enfermedad de exo venga ahí porque los mismos receptores ya hay una similitud molecular de los receptores de la glándula tiroidea también o sea hay una similitud en el tejido como dice el vaso cutáneo retro ocupado ya visto que hay una similitud o sea que quiere decir que los anticuerpos dicen que quienes están estimulando la glándula tiroides también están estimulando la hipertrofia de la glándula o sea del tejido celular retro ocupado ¿ya? entonces en el momento de la glándula estamos frente y tenemos esto especialmente en el pincelema esto es la piel de de tarán ¿verdad? ¿sí? 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 se van a acordar de esto ¿verdad? entonces yo tengo una mujer joven con estos datos de lo que pensan directamente en la glándula de grecia ¿sí? ¿sí? ya bueno y entonces aquí llegamos al diagnóstico ¿qué le voy a pedir al paciente de entrada? un perfil de oído ¿eh? un perfil de oído me salta los de perfil de oído de C-H-Van con T-3-D-4 al bar al bar al bar al bar y aparte de eso le voy a pedir marcadores inmunológicos que habíamos dicho que era H-A-3-G-O-D-3-8 no, le van a pedir anticuerpos y para que le hagan la genética madre mía ustedes tienen que estar en la clínica y no se está ahí ¿sí? bien, yo le he pedido el laboratorio y le voy a hacer una ecografía y ahí con esto vamos a tener la entonces vean esta ecografía ¿qué les parece esto? ¿qué les parece esto? la tráquea la tráquea y vean esto esto se parece a la glándula tiroides que les había puesto la anterior vez no ¿cuál es lo característico de esto? que hay un aumento o sea el ecografía les va a decir que hay un aumento del volumen y de la hipogenicidad y ecostructura de la glándula ¿qué quiere decir? que les va a importar un aumento de la glándula de la glándula ¿ya? hay una anomalía de la hiperfunción de la glándula de la glándula y es chicos acuérdense de esto ¿qué es esto? un infierno o sea esto es un infierno bueno mirad como está prendido fuego esto es una ecografía vamos a decir power angio ya esto es una ecografía power angio y esto es una ecografía ¿no? vean la cantidad de pasos que están ahí ¿con qué podían no? mira esto si yo les les muestro este imagen y les digo ¿qué es esto chicos? si solamente comer esta imagen ¿qué pensarían que es ustedes? ¿qué? si yo les muestro este imagen de ustedes que no tienen mucha experiencia ¿qué podrían llegar a pensar? una mojosa esto podrían ustedes cuando tienen efecto doble dentro de un tejido aumentado puede llegar a confundirse con un cáncer con un tumor porque los tumores tienen esa característica ¿no? tienen como el NO el NO entonces pero la característica de esto es que este se aumenta el tamaño y es difuso o sea ¿qué quiere decir? que está igual al lado derecho como al lado izquierdo en el tumor solamente van a ver esta partecita que está aumentada el tamaño y tiene estos vasos llenos de no se olviden que otro dato característico de la enfermedad de Graves es el infierno tiroides ¿no? bien perfecto y aquí estamos ya chicos con esto más terminamos vamos a ir ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Graves? chicos es récord la difícil tratar de la enfermedad de Graves porque no se puede que el paciente o sea es una enfermedad de un dolor los congresos de ismocompatibilidad han sido reconocidos como extraños yo le doy un tratamiento voy a cambiar los receptores ¿no? o sea que quiere decir que esos receptores van a ser crónicamente reconocidos como extraños o sea que quiere decir que el paciente va a seguir formando anticuerpos y por ende el paciente va a estar en un paciente con detención de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad ¿se entiende? bien el tratamiento se puede tratar con antipiroideos que les había dicho que el antipiroideo de excelencia que ustedes tendrían que ver es el propio tiura el propio tiuracilo ¿no? ¿no? antipiroideo este antipiroideo hacía efecto en la captación de yodo en la o sea en la liberación de T3 y T4 y en la conversión teriférica de T4 a T3 ¿se entiende? yo podría intentar darle el propio tiuracilo y no por un tiempo durado de aproximadamente 12 a 18 semanas esperando de alguna forma reinar vamos a decir la producción y liberación de incongresión de T3 pero por lo general este efecto tenía no o sea si bien tiene buenos resultados pero tenía que darle el propio tiuracilo de comida ¿no? ¿se entiende? entonces es por eso que este medicamento como queda de primera línea y lo que nosotros intentamos hoy en día es esto el labio yodo 131 que era una molécula vamos a decir que tenía citotoxicidad ha de ser lo que va a ir quemando la glándula de la tubería obviamente que el efecto colateral ha de ser un empeoramiento del entecedorado ¿por qué? yo le estoy dando yo 231 para ir quemando las células porque no quiero que se trato de disminuir la población de células ¿pero tienes exceptores también en la parte de la que tenemos la luz de los anticuerpos como ya no tienen donde pegarse van a pegarse en el medio ya tienen que dan o sea el empeoramiento del entecedorado puede llevar a una a mal a dos ¿por qué? ¿por qué causa lleva la ceguera este paciente? yo tengo un aumento excesivo de lo que sería del tejido del toflar y ese aumento de presión adección de mis penas y mis arterias pues tengo un aumento de presión y por el ente no va a llegar como un sanguíneo o sea el toro sanguíneo a nivel de la retina disminuye drásticamente por lo que los nervios o sea los grietes nerviosos del nervio óximo en este caso se van a ir micro entonces por ese causar ustedes tienen que poner en una balanza el tema si bien este es el medicamento mi elección el radio yo 231 en 2 entre 5 10 micro ciclos así se mide la radiación yo le voy a dar al paciente y en 6 meses tendría que irle controlando hasta ver el tema del controlamiento de la doctora que si es que empieza a tener enfermedad doctor el paciente que les va a decir doctor estoy mejorando de mis molestias pero estoy empezando a ver burros estoy empezando y en este caso lo tienes que mandar a cirugía para que para que lo pere nada los componentes retro oculares bien entonces si yo tengo esto que no le voy a pasar a los síntomas pero que no le voy a poder dar un tratamiento más allá de los 12 18 meses y esto le voy a ocasionar la doctora ¿cuál sería el tratamiento de este paciente? si sirviente ah llaman al cirujano no va a ir entonces en los pacientes con enfermedad de creencia la cirugada o en aquellos pacientes que tengan la reivindicación al labio yodo o que hayan tenido malas respuestas al yodo o a los antitirideos entonces el tratamiento debe ser una cirugía subtotal o total si le hago una cirugía total al paciente ya de entrada que tengo que decir que va a tomar tengo tiroxina de cort y de cortina entonces a ver después de ver esto para cerrar la clase o sea el objetivo es de cirugía ¿no es? entonces el objetivo de cirugía es a ustedes darles las pautas y criterios para que ustedes puedan decir ¿cuándo van a mandar al paciente o no? ¿no es que no debería la consulta de cirugía? hasta ahora ya hemos visto que había dos patologías de desarrollo quirúrgico que podrían ser patologías quirúrgicas después de la enfermedad vamos a decir en la patología delina habíamos visto dos patologías delina el síndrome del tiro y del enfermo y el bocio les había dicho que el bocio se convierte en una patología quirúrgica cuando tiene síntomas concretos en el hipotiroidismo el síndrome tiene que hacer algo porque no entonces en el hipotiroidismo lo que es una patología que de hecho es la más frecuente y esta patología ya cuando hay mala respuesta a los antipiroideos o cuando hay un empeoramiento del enfermedad ocular o una mala respuesta al tiro entonces ya tengo que pensar en intentar la paciente a tiroideontomía o con su patología ¿estamos? ¿estamos?